Música Familia, buenas noches. Ante todo estamos aquí para escuchar esta noche el 12 de los circuitos de Cante-Pulamenco 2020. Este evento llega por la Diputación Provincial de Huelva y la Organización de la Federación de Peñas Flamencas de Fernando Huelva. Ponente, Emilio Romero Rodríguez. Y aquí creo que vamos a echar un ratito muy bueno porque la verdad es que tenemos, ustedes no, la mayoría no la conozca, pero tenemos una cantaora autóctona, Almonteña, aunque fue muy pequeña, pero es autóctona Almonteña, de Madre Almonteña y de Huelva. Y paso a decir ahora mismo los nombres de los artistas. Al cante, Benita Bayón Marín, Rita Martín Pérez, que es la señora autóctona de nuestro pueblo, Almonte Cantadora. Y al toque, Gaspard, de Holanda. Con ustedes, los artistas que nos van a hacer esta noche una exhibición de Cante-Pulamenco por derecha. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Es un de directiva. Amigos todos en el flamenco. Yo creo que, para mí un elogio, cada vez que me nombran, que dicen que es donde venía un sitio tan respetable, tan querido y tan flamenco como es Salmonte. Yo la verdad es que son muchos los sitios que han dado uno por ahí. pero siempre me gusta, no sé por qué, pero de ponerse un puntito sobre la hiper cuando llega el momento. Yo, cuando vengo aquí, Alejandra lo sabe y todos ustedes que pongo todo el empeño en que la fe de pasar, lo que venimos a hacer es una noche flamenca lo mejor posible. Como bien le ha dicho aquí nuestro amigo, este es el decimosegundo circuito de cantes flamencos. Especialmente dedicado a los cantes de Ibi Huerta y muy especial en los andangos de Huelva en su provincia. Es normal que esto no son cosas nuestras, esto viene de alguien que dice que quiere que se haga así y nosotros, evidentemente, tenemos que hacer lo que ellos dicen porque a nosotros nos da igual que da lo mismo. Simplemente que nosotros, dentro de nuestros temas, dice los cantes de Ibi Huerta y de Fandango, pero nosotros no podemos estar aquí una hora, sí podemos, de estar escuchando Fandango y cantes de Ibi Huerta. Yo creo que la baraja tiene muchas cartas y hay que jugarlas más o menos y cambiando un poquito. A, aunque evidentemente se debe de la pincelada a los cantes de Ibi Huerta, evidentemente, como mandan los carones ahora en los estatutos que nos mandan. Y sobre todo en los andangos de Huelva, que eso sí que sería imperdonable que no se hiciera. Por lo tanto, yo me voy haciendo un poquito, vamos a ir hablando un poquito sobre los andangos de Huelva, un poquito sobre los cantes de Ibi Huerta, e iremos intercalando, además de los cantes de Ibi Huerta y Fandango, como hemos dicho, otro tipo de cantes para que el de la aficionado, el de las raíces duras, el que quiere los cantes de Ibi Huerta. Todo lo se puede hacer, pero sí, evidentemente, vamos a hacer unos cantecitos, pero lo mismo que en Málaga, no hay más Málaga, no iremos a Cádiz, no iremos a Levante, en fin, haremos un recorrido con las distintas localidades que tienen sus cantes propios, para que ustedes puedan pasarlo y disfruten lo máximo posible. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar. Yo quiero empezar esta noche, pues, hablamos un poquito, pero hablamos un poquito de los cantes de Ibi Huerta. Porque dicen que pocos acontecimientos han tenido mayor trascendencia para la historia de la humanidad que la llegada de Colón a América de 1492. El encuentro entre dos mundos separados por un océano inabarcable y mítico marcó el devenir del orbe y la entrada en la era moderna, componiendo imperios relacionados de poder, modificando patrones económicos y promoviendo transformaciones sociales cuya puya conforma el mundo que conocemos. Pero ya a partir de 1942, la humanidad comenzó a tener una idea capaz de cómo era el planeta que habitaba. Que sin cumplir los 526 años, ya 27 de la efeméride, la provincia de Huelva, con sus lugares colombinos a la cabeza, y este circuito flamenco dedicado a los cantes de Ibi Huerta, reafirma su convocación americana y su deseo de ser puertas de entrada cultural, económica, académica e institucional de los países iberoamericanos con lo que compartió durante el siglo una historia común. Y vamos a empezar dando un poquito de cante. Así que lo va a hacer nuestra amiga Rita, que os lo he visto y lo he visto y lo he visto y lo he visto más bonita esta noche. Entonces, con ganas de cantar, va a empezar y nos vamos a ir a Málaga, fíjense, de Huelva a Málaga. ¿Vamos a ir a Málaga? ¿Vamos a ir a Málaga? Vamos, vamos a ir a Málaga. Vamos, vamos. Vamos. Gracias. 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 perfume, el perfume especialmente de la selva que habitaban estas personas. Pero al cabo de los años se hace camino y se hace a la inversa y aquellos cantes y bailes primitivos nuestros españoles andaluces y la mayoría vuelven al viejo continente, a la península y ver al sur de España concretamente Andalucía en una palabra y ya trajeron los cantes hechos guajira, mironga, tango y aquí los recibimos como una cosa nueva y no nos sorprendemos de la facilidad con que los asimilamos, de la alegría con que los cantamos o bailamos y de la importancia que en poco tiempo toma en nuestro mundo la gitanería, flamenquismo y andalucismo en el flamenco. Vamos de Málaga nos vamos y a Cádiz que fue uno de los sitios privilegiados donde los cantes, donde el personal iba a América y volvía con esos cantes. Vamos a escuchar un poquito a nuestra amiga Benita. El uno va a dejar uno un poquito para la iglesia. Vamos ya. Málaga. 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 No lo sabe, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. 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 Echese un talbacio Lígale a Benancio, corral Ay, que con el batir me quiero Oh, 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 oh Lópera, oh, del alabar Ay, que con el batir me quiero Ay, que con el batir me quiero Tú la hoja Y yo me oyeron Tú eres el amor Y yo la corriente Tú la hoja Tú el pueblo y yo soy la gente Tú la maquillada Y yo el fuego Tú la hoja 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 alegando la carreta, alegando la carreta y abandonando el sendero. Que nadie pueda quererte, que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte, que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte, que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte, que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte, que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. Que nadie pueda quererte igual que yo te he querido. ¿Y cómo lo vamos a poner maestro? Y eso por otro que lo pone colombiana. Y ahí queda la colombiana. Que al inicio, pues en 1930 lo graban a dos voces y la verdad es que no tiene mucha aceptación. Pero en 1931 ya lo graban a dos voces y ya se cantaban por todos los campos de cantantes y se llevaban mucho en todos los teatros de aquella época. Pero ahora vamos a seguir, vamos a seguir también ya. Ya que estamos metidos los cantillos de huertas antes de hacer otros cantillos, los andangos y demás. Yo creo que la diferencia es que, bueno, don Antonio, don Pepe Marchena era un hombre que todo lo que hacía lo hacía bonito. Estaba como el solo, era único, para hacer algo así de maestro de los maestros. Bueno, es lo que vamos a hacer. Esta engrandeció de alguna forma el algo geonológico del flamenco con el que ellos canten y de huertas y más. Más importe la acoplaron porque lleva la misma, la misma compadre, el mismo ritmo que los cantes de la vida lindar o la opacidad y demás. Así que ahora, Rita, nos va a hacer para diferenciar un poquito los cantos y de huertas. Nos van a gastar un poquito por vida. ¡Venga, vamos allá! Es que nos daba buenas noches y me gustaría darle las buenas noches a todos ustedes. Y les quiero que para mí, no sé si fuese capaz ni de decirlo, pero que fue muy emocionante cuando recibí la noche que venía aquí a la primera noche. Fue muy emocionante y me sigo emocionando, lógicamente. Aquí tengo muchos recuerdos. Quizás la época más bonita de mi vida, que fue mi infancia. Recuerdo a mi tío Pedro, a mi tío Manuela, a mi abuelo Manuel, a mi nana. Y bueno, hoy me gustaría dedicarle esta vida lindar a dos personas que yo quiero con todo mi corazón. Mi tata guanita. Y a Manolo. Nos vamos a ver ahora. Ahora lo canta con bajada, eh. Ahora saltado un poquito lo que ella quería que llevaba adentro y ahora creo que se abrirá. Bueno, que ella canta bien. al video vamos allá al video vamos allá Y una pena negra oprimea, a la venta descansó. Porque el viento me ganó, que aúlla en la ley. Y una pena negra oprimea, que aúlla en la ley. Y una pena negra oprimea. 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 Y el pobre rancho se llena de una ternura infinita. Ay, vida linda. 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 ¡Aplausos! 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 Uno dice que se puede buscar en la forma, en la vida de las cantinas, que en los siglos que le dieron a la expulsión de los árabes se extendieron por toda la provincia de Andalucía. En alguna de estas provincias, Fandango, sin perder demasiadas características esenciales, adquirió una fisonomía, una personalidad claramente diferenciada. Surgiendo así, los diversos estilos de Huelva, acumulando el siglo XVI, y se usó ya el nombre de Fandango. Porque al hablar de Fandango, no nos deberíamos olvidar ni siquiera de una localidad, ni tampoco ni siquiera de un creador o creadora. Al igual que aquellas que sin ser creadores fueron grandes intérpretes de los pueblos, como es el caso de Andalucía, en Huelva. Este cante tiene tantas raíces y cimientos que jamás serán pactos de las llamas, ni siquiera de la cadencia alguna. Siempre perdurará, pero es Huelva la que perdura y la que lo define la antiguísima Onuba fundadora, la Onuba de Fenicia y la Huelva, la historia Huelva de la Navidad del descubrimiento y del puesto de palo de sus fiestas colombinas de su Semana Santa y sus romperías de los rostillos. Todas estas manifestaciones son motivo de punto de partida y desarrollo de un prestigio de Huelva y su provincia, sus campos, pueblos, playas, y presionadas, mujeres guapas y filiales. Vamos a empezar escuchando un poquito, porque está ahí cambiando un poquito el texto. Vamos a escuchar, a ver la voz de... Vamos a escuchar unos arnaquitos, vamos a escuchar unos cuantitos y vamos así, intentando un poquito a ver. y después te esconde un poco. ¡Venga! 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 Un poquito de apoyo al palo al final. Pues después tiene que venir el postre, después entrar a... para el primer dato. ¡Venga! 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 Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena, yo tengo tres corazones. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena, yo tengo tres corazones, yo tengo tres corazones. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena, yo tengo tres corazones. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena, yo tengo tres corazones. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena, yo tengo tres corazones. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. Tengo tres corazones, a mi no me hable en pena. ¡Bien! Y ahora, pues vengamos a charlar antes, y vamos a ver a estos pandanquillos, que después ya mismo vamos a poner el potre. Vamos a ver, yo que soy de Almonte, y soy de Alborazte. ¡Ah, hombre, qué bien! Bueno, pues os traigo los fandangos de Alborazte. A los paisanos que vos tengo, pero por eso. Lo arte tiene ocho fandangos, pero... ¡Ah, hombre, qué bien! ¡No, qué bien! ¡No, qué bien! ¡No, qué bien! ¿Quién tiene pilla, pilla, pilla? ¿Quién pasó a morir de pelo? Tú eres princesa de un río y yo regalo a una imá. Tú te amas a la Italia y yo viví en el rocío, la loma, pilla, pilla. ¿Quién pasó a morir de pelo? 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 Bueno, buenas noches, la verdad que todo... como se dice lo voy a hacer con todo el cariño del mundo y un poquito por soleado es que vamos a ver, yo digo una cosa las noches flamencas son flamencas pero siempre falta es como el que come le atas a comer o comer tostras que si no, no, no que yo estoy joven tengo la piel la buena yo era aficionado de hecho lo soy he cantado en varias peñas pero hace muchísimos años que no hablo la palabra de no me vino una etapa de mi vida lo dejé y hace años y años que no canto bueno, pausamos que bueno, chiquillos no, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a no ser tuve yo un sueño, y cuando me divirté y yo veía que era mentira. Ay, 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 y lo comé, y quise volver. Vamos a hacer un poquito por tango para decidirnos con la alegría y arte de esta santa canta. Y a no ser tuve yo un sueño. Y a no ser tuve yo un sueño. Ay, canastero y tanillo, canastero. Ay, canastero y tanillo, canastero. Ay, canastero y tanillo, canastero. Mientras yo vivan en mundo, tú serás mi compañero. Ay, canastero y tanillo, canastero. Ay, canastero y tanillo, canastero. ¡Ardero, canadero, canadito, canadero, mi entero, mi mar del mundo, tú serás mi compañero! ¡Ardero, canadero, 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 canad Con mi niño de Ilamada, mi hija me dio, yo me he venido de Badajoz, con mi niño de Ilamada, mi hija me dio yo. Camelo, 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 yo, cuando lo veo rezar, la lágrima que se me cae, que entre mi niño de Ilamada, pidiendo adiós por su madre. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, quiero yo. Y en la soledad. Y en la soledad de mis noches y luna, busco los luceros de tu sol verde. Y yo como loco, repito tu nombre, porque tengo miedo, porque tengo miedo de tanto querer. Y yo como loco, repito tu nombre, porque tengo miedo, porque tengo miedo, porque tengo miedo, porque tengo miedo, porque tengo miedo. Y así tengo comparado los colores de tu cara. Rosa María, Rosa María, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, que felicerías. Si yo encontrara la estrella que me guiará, yo la metería dentro de mi pecho y la venerarán. Si yo encontrara la estrella que en el camino me alumbrará. Si yo encontrara la estrella que me guiará, yo la metería dentro de mi pecho y la venerarán. Si yo encontrara la estrella que en el camino me alumbrará. Gracias. No, no me pude despedirme. He hablado un poco porque yo no hablo mucho. Yo vengo también, desde donde viene Rita, se del patrón de la Real Monastera Real. Viste a la escuela de Jeromo Segura. y me ha pedido el pavo que no es fuera de aquí sin cantar por lo menos una sevillal. ¿Una? Una. Me ha pedido... Una, una nada. Un pavo, cuatro, seis. Ya. Vámonos. La noche tuya. Vámonos. Mira, lo único entregado. Ahí está, pero... No, no, ahí ponlo. Ahí ponlo. Qué costa que te llevo... Cuántas veces me pregunto... ¿Por qué te llevo tan dentro? ¿Por qué te llevo tan dentro? A veces me pregunto ¿Por qué te llevo tan dentro? Si aquí niñez nunca tuve Un ambiente rociero Un ambiente rociero Nunca te vi en el camino Nunca pisé tu arena Ni deja cega un pino Ni dormí con la estrella Gracias, Dios mío Por darle lo que he soñado ¡Qué delicia no ha venido! Tenerte siempre en mis labios ¡Vamos a dormir en santa del moción! ¡Vale! 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 Y eres reina de los cielos, rocío de la montana Y eres reina de los cielos, eres un pilar de Ana Y eres mar y soberana, eres la fe de Romero, rocío de la mañana Y eres reina de los cielos, eres reina de Santana Y eres mar y soberana, eres la fe de Romero, rocío de la mañana Para ti, para ti, doblan todas las campanas Y eres patrona del monte, eres patrona del monte, rocío de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!